... Un comerciante fue herido de bala en medio de una rapiña. Se trata de la tercera rapiña que se registra en la zona del balneario Arachaña en estos últimos 15 días. Coincidiendo en el relato de las víctimas que se trataría en todos los casos de los mismos delincuentes que están asolando este lugar. A las 8 de la noche de repente entraron dos corriendo, uno con un rifle y uno con un revólver. Bueno, nos trancaron adentro exigiendo plata. Lo único que tenían era plata. Muy violentos, muy agresivos. Uno de ellos agarró la registradora, salió corriendo, pero el otro no había forma. Siempre apuntándonos y exigiendo que teníamos que tener más. Y como que él no tenía problemas y tenía que tirarnos, que si cooperábamos no pasaba nada. Pero si no, él no tenía problema en tirar. La situación es preocupante, ya es una zona roja. Aquí la policía ha perdido la autoridad. Fuera de que no tiene las herramientas suficientes para combatir el delito. Los hechos nos sobrepasan fin de semana a fin de semana. Y ahora también entre semana tuvimos la peor temporada de la historia. No hay trabajo. El narcotráfico se ha apoderado del lugar. Esto por las noches parece tierra de nadie. Y bueno, no tenemos las condiciones suficientes como para combatir una realidad que nos desborda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!